hola mis amigas cómo están muy buenos días tardes o noches según donde me vean verdad pues aquí estoy una vez más con ustedes vamos a les voy a presentar este en el grupo que tenemos en facebook bordando diseños bordando diseños y colores este es mi el proyecto número 3 a realizar ok que son figuras animadas y yo me voy a y yo voy a realizar este ok el mike bueno les voy a decir que voy a hacer unas modificaciones al diseño que como pueden ver ya hice algunas verdad esta línea de aquí está partiendo el ojo a mí en lo personal no me gusta se la voy a borrar perdón voy a abordar voy a pintar perdón encima de esta línea tal vez se va a notar al final pero con el tiempo se le va a ir borrando vamos a tratar de que no se vea ok entonces voy a completar el ojo aquí que ya le hice esta línea para completar el ojo y voy a completar esta otra línea para que sea complete su ojo y esté abierto aquí en sus dientes viene de esta manera seguido ok yo lo que hice fue separar diente por diente para un mejor efecto a la hora de pintar vamos a hacer una línea aquí y aquí abajo le vamos a hacer una ondita es al revés perdón así como una uve para ir marcando la profundidad del diente a la hora de pintarlo y separando cada dientito así lo vamos a hacer de esta manera y ahí está ahí quedaron separados los dientes ok en esta en esta servilleta voy a ocupar los colores para las que estamos aquí en eeuu y en michael's o en eeuu pueden encontrar esta marca de pinturas yo voy a utilizar de la marta bueno son estas tres y que esta es espuma de cerveza es masilla y es punta flecha este es un gris de esa marca esas de otra marca que es la que normalmente utilizo yo para pintar la marca americana y voy a utilizar citron green voy a utilizar verde amarillo negro esta otra marca también la utilizo este es color blanco este es color blanco ay no le veo no le veo no le veo aquí está blanco mimbre y para la pupila del ojo voy a utilizar esta otra marca también es para telas la tulip en color verde fiesta ok pinceles vamos a utilizar normalmente es con los que ustedes se acomoden verdad pero yo voy a utilizar estos ay mi liner ya está muy ya está muy abierto vamos a tener que hacerle un corte miren estos son los que yo voy a utilizar ok su vasito de agua su trapito y listo bueno pues vamos a empezar con su ojito y vamos a agarrar la pintura blanca y vamos a ir pintando todo lo que es esta parte de aquí del ojo ya está y Amén. Amén. Acuérdense siempre poner bastante pintora, ¿ok? Amén. Ahí le vamos dando. Amén. Ahí está. Gracias. Miren. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Bastante pintura, no se olviden chicas, bastante pintura. Sobre todo cuando vamos a meter sombra, vamos a hacer alguna degradación de color o difuminado. Necesitamos poner bastante pintura. Ahí está. Le voy a dar un poquito de sombra. Con color gris. Que en realidad es casi nada. Bueno, de que le va a dar sombra, le va a dar sombra, ¿verdad? Déjenme poner aquí un poquito. Y déjenme poner más blanco. Aquí, para mi mejor comodidad. La luz de mi ojo va a quedar de este, aquí de este lado, ¿ok? Entonces voy a agarrar un chisguetito de gris. Chisguetito. Y del otro lado que no agarre la pintura, aquí le voy a dar en la orilla. Lo volteé un poquito, mancho. Y voy a difuminar. De esta manera. Haciéndose que el color se pierda. Otra vez, voy a cargar mi pincel. Le hacemos el delineado. Mancho un poquito aquí. Y voy a difuminar. Con la base de blanco que ya tiene. En movimientos circulares. ¿Ok? Así, así, así. Que se pierda. Con el blanco que tenemos abajo. ¿Listo? Miren. Ahí vamos. Otro poquito. Vamos a dar el delineado. Descargo mi pincel. Si siento que tiene mucho color. Lo descargo. Y vuelvo a agarrar otro poquito. Y ahí. Ahí. No voy a difuminar hasta acá. ¿Por qué? Porque mi luz va a quedar ahí. Ajá. Ahí está. Entonces, vamos a seguir difuminando de este modo acá. Para que se pierda el color un poquito más. De este lado le vamos a dar su sombra. Aquí arriba también. Pero. Ahí. Para que me. Me acomode mejor. Igual. Cargamos nuestro pincel de gris. Y damos la difuminación. De esta manera. Ok. Ahí lo tenemos. Ya tiene su sombrita. Enjuago mi pincel un poquito. Lo secamos. Y vamos a agarrar. Blanco. Agarramos blanco. Miren. Y le vamos a dar aquí. Otra vez. Movimiento circular. Porque aquí. Esta parte de aquí. No quiero que esté oscuro. Entonces aquí le vamos a dar blanco. Solamente es para efecto de luz. Muy suavecito su pincel. Ok. Muy suave, suave, suave. También le voy a dar un poquito aquí en alrededor de su ojo. Solamente es por efecto de luz. Ok. Miren. Ahí está. El ojito. El ojito. Listo. Ahora vamos a agarrar el color verde fiesta. Que es para darle el color al ojito de adentro. Aquí se. Buscaba yo un verde torquesa pero. No encontré. No, no, no encontré. No tuve suerte esta vez. Yo lo voy a hacer con el mismo pincel. Lo enjuago perfectamente bien porque utilizamos el blanco y vamos a poner nuestro color verde en su ojo. De este modo. Recuerden poner bastante pintura. Bueno. Lo enjuago perfectamente. Y va a poner el color verde fiesta. Eu trago eso ahí. Sí. Vamos a poner la superficie, lo que vamos a poner en el leves. Y va a la función de la superficie. Y va a volver al ojo. Ojo en el baby. Enjuago perfectamente. Vamos a llevarlo. Con mucho cuidado Nadie la está presionando Ok Ahí está Vamos a poner Un poquito de blanco Un poquito de blanco En la orilla Con unos toquecitos Para difuminar un poco Agarran el blanco De un solo lado Y van a dar unos toques Así De la orilla Para afuera Solo van a pisar la pintura Miren Seco mi pincel Tomo otro poquito De pintura Y volvemos a hacer lo mismo Pisamos Ponemos la pintura Y pisamos Del centro Para afuera Así vamos a ir aplicando En la orilla del ojo Ok De este modo Miren Se empieza a ver Ahí vamos Ahí vamos Pisamos Pisamos Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué tal? Secamos nuestro pincel Y vamos a seguir haciendo esto ¿Ok? Ahora vamos a poner el pincel así Y vamos a dar un jalón Cargamos el pincel Descargamos un poco Ponemos el pincel aquí en la orilla Empujamos un poco y jalamos Ponemos un poco El pincel presionamos Y jalamos Miren Aquí está la pintura Vamos a poner en la orilla Presionamos un poco el pincel Y jalamos Presiono y jalo Presiono y jalo Presiono y jalo Ya como vieron aquí Ya lo salpiqué un poquito más Mira Déjame agarrar mi pincel Cuando les pase algo así Inmediatamente agarran un pincel seco Este no importa porque como veis delineado Un pincel seco Le tallan la pintura Le tallan la pintura Si es poquitito como esto ¿Verdad? Pero si es demasiado Olvídenlo Y volvemos a retocar Ahí está Continuamos con Con nuestras líneas de acá Blancas Así vamos a ir haciendo La orilla del ojo Solamente es para dar un poquito De luz Ok Bueno Hasta ahí le vamos a dejar eso Enjuagamos nuestro pincel Ahora voy a agarrar el pincel Liner Con el color blanco El blanco lo vamos a diluir un poquito Que es diluir Ponerle un poquito de agua A la pintura Que es poquito Una o dos gotas Ok Porque luego muchas veces dicen poquito Y le evintan Medio vaso Entonces Diluimos un poquito Cargamos nuestro pincel Liner Y aquí Vamos a ir Muy despacito Haciendo unas líneas Del centro Para afuera Vamos a ir Haciendo Unas líneas Miren Del centro Para afuera Ok Como si lo estuvieran Cepillando el ojo De este modo Haciendo un poquito Haciendo un poquito Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No se leen Eso está muy difícil Pero tienen que practicar Muchachas Porque si no Si no practican Esto de la pintada Es practicada ¿Verdad? Muchas veces No queda perfecto Pero Se ve bonito Ok Siempre Tratemos De esforzarnos Lo más Que se pueda Miren Que tal Ahora voy a poner Voy a poner Color negro Color negro Ay No lo puedo abrir Muchachas Ahí está Ponemos Nuestro color Negro Enjuagamos Nuestro liner Vamos Vamos a agarrar Nuestro pincel Uno más delgado Y vamos a aplicar En el centro Del ojo Tratemos ¿Verdad? ¿Verdad? No lo puedo abrir No lo puedo abrir No lo puedo abrir No lo puedo abrir Bien eben No lo puedo abrir y ya está estamos haciendo, bueno yo estoy haciendo esto temprano porque ya ven que terremotito se despierta mi hermosa princesa y ya no me deja chicas por eso estamos así en la incógnita aquí miren ok ahí quedó ahora le vamos a hacer el de la orilla que para el de la orilla creo que si las voy a tener que sacar de la cámara un poquito cargamos nuestro pincel vamos a ver y vamos a darle a la orilla lo vamos a hacer un poquito ahora lo vamos a hacer ok 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 Gracias.